El femicidio de la adolescente de iniciales JKRP de 17 años de edad, ocurrido el pasado fin de semana en la comarca El Pellisco, municipio de Chichigalpa en Chinandega, es una evidencia más de que este flagelo social está acabando con la vida de las mujeres en Nicaragua. Pero aunque no distingue edades, las mujeres jóvenes encabezan la lista de víctimas según la Red de Mujeres contra la Violencia. Para la Red de Mujeres contra la Violencia es preocupante lo que estamos viviendo en Nicaragua, la epidemia de los femicidios y de la violencia sexual que están viviendo las mujeres de todas las edades, especialmente las niñas y adolescentes. Los femicidios en el 2019 tenemos un 50% de mujeres que eran menores de 30 años, que es la categoría de personas jóvenes en Nicaragua, entonces vemos que es alto porque muchas de estas mujeres. Este lunes, la Policía Nacional presentó a José Martín Campos Aburto, presunto femicida de la adolescente. La Policía Nacional capturó al delincuente José Martín Campos Aburto, de 36 años de edad, a quien se le ocupó un vehículo taxi marca Kia Placa CH 1184. La víctima, de iniciales JCPR, solicitó servicio de transporte del delincuente preso José Martín Campos Aburto para trasladarse del reparto Marvin Salazar a la terminal de buses del municipio de Chichigalpa. En el trayecto, el delincuente atacó a la víctima propinándole un golpe en la cabeza con objeto contuso, correspondiente a una gata y maneral del vehículo, y le sustrajo un teléfono celular marca Samsung y un bolso con pertenencias personales. Posteriormente, el sujeto José Martín Campos huyó del lugar. Ahí ustedes podrán ver las evidencias ocupadas por la Policía Nacional coincidentes con un vehículo taxi, placa CH 1184, la piedra encontrada en la escena del crimen y el celular propiedad de la víctima. Delincuente preso José Martín Ocampo Aburto, el cual registra antecedentes delictivos por delitos de violación y tráfico de droga. El Estado se podría decir que ha sido cómplice porque este agresor debería haber estado en la cárcel porque ellos mismos aducen en su nota de prensa que tenía antecedentes de violación y droga. Y entonces, ¿qué hacía una persona con estos índices, con estos antecedentes de violencia, de delitos, libre? Y además, para estar libre, circulando como trabajador del volante. Cuando sabemos que entre las normativas que tiene la policía, piden los antecedentes para sacar la licencia. Entonces, ¿cómo hizo este hombre para tener una licencia, un permiso para laborar? El crimen contra esta adolescente le ha robado la paz a los chichigalpinos y logró vencer sus temores al actual contexto de represión gubernamental, pues indignados por este femicidio atroz, salieron a las calles la noche del pasado domingo para exigir justicia, pese al asedio policial a esta marcha. Demandemos institucionalidad, que demandemos otra vez recuperar la democracia y donde volvamos a tener funcionarios públicos que actúen como funcionarios públicos y no como operadores partidarios, ¿verdad? Porque un funcionario debe atender a la persona como es una víctima, una sobreviviente, y darle el peso de la ley al hombre agresor. Y aquí está sucediendo lo contrario. Con lo que pasó ayer en Chichigalpa, te das cuenta que la gente se autoconvocó, porque se hartó, porque se conmovió por lo que haya sido, pero que no está dispuesta a permitir un acto de eso contra sus hijas, contra sus hermanas, contra sus madres en la comunidad. Sin embargo, esto después se vio empañado por la policía. La policía llegó, después que terminó la marcha, a rodear prácticamente en un cerco policial la vela de la muchachita. Entonces, o nuevamente, te das cuenta de que hay un Estado que está evidenciando la complicidad contra los delincuentes, que está tratando de callar a la gente.